Aproximación de una binomial a una normal Una binomial tiene dos parámetros Uno que es n, que es el número de veces que se repite el experimento Y p, que es la probabilidad de que tenga éxito Pues una normal aproximada de esa binomial tiene De media n por p Y de desviación típica N por p por q Perdón Raíz de n por p por q Es decir, no me he equivocado No, no me he equivocado, me acuerdo ¿Vale? Pero eso solo tiene Tiene un par de condiciones ¿Vale? Gracias. Esa es la prohibición binomial a normal, pero lo ejercicio que tú tienes que hacer es un ejercicio de proporción. Entonces, lo ejercicio de proporción, cuando te dan las proporciones, tú tienes que considerar que se sigue una distribución normal con la media que da la proporción y la división típica, p por q partido n. ¿Y tú de dónde sale esto? ¿Y tú me has dicho que es esto? De dividir estas dos cosas entre n. n por p partido n da p. Y raíz de n por p por q partido n da p por q partido n. Raíz. Lo que se usa en los problemas es esto. ¿Vale? Y eso sale de aquí, de que es una normal, pero no considerando la n. Es decir, dividiendo esto entre n, sería n por p partido n, que es p, que es lo que se pone aquí, la proporción que te dan. Y esto también se divide entre n. Si yo meto todo en la raíz, me queda n por p por q partido n cuadrado, y n se simplifica con n y queda eso. O tú para los problemas tienes que usar esto. Esto es lo que seguramente tendrás ahí. Y esto es lo que me queda.